Agradecer al Intendente de la Ciudad Capital, a todos los intendentes, porque ellos son los protagonistas de esta jornada, al Gobierno Provincial que ha hecho posible esta articulación y venimos en representación del Presidente de los Argentinos, el Ingeniero Mauricio Macri, en representación del Ministro Rogelio Frigerio, justamente con esta premisa, el Estado presente. Y en nuestro caso, como Secretario de Asuntos Municipales, es el Estado presente y al lado de los intendentes, que son la primera trinchera, que son los oídos de la gente, que tienen necesidades y que tienen que además satisfacer sus conocimientos, las nuevas herramientas que hoy se imponen en el siglo XXI y que tienen que estar a disposición de los intendentes. Al venir del municipalismo, o sea, yo fui intendente de una ciudad muy pobre, y digo, sí se puede, nosotros tenemos esa experiencia y la necesidad de estar al lado de los intendentes, de ponernos al lado para ayudarlos a gestionar a quienes fueron electos en cada uno de sus pueblos, para alcanzar estas herramientas, para que el intendente pueda ser el articulador, ¿no es cierto?, también de lo público y de lo privado. Desde nuestra área, acercar, además de proyectos, además de obras públicas, ¿no es cierto?, que también va a estar la gente, obras públicas, en ese día a día, por ejemplo, capacitación para los equipos técnicos, tienen que ver con equipamiento informático y programas Mi Pueblo, que son subsidios para los intendentes, que tienen que ver con la modernización del Estado, que no son trámites engorrosos, dice, los va a explicar, el programa Mi Pueblo, que va directo a los intendentes también, que son subsidios que existen y que tienen que hacer uso a los intendentes, y que tienen que ver con equipamiento de un espacio verde, que tienen que ver con generar trabajo genuino, y bueno, y tantos otros proyectos que tienen que llegar a estos protagonistas, porque lo natural, y está bien que así sea, que existió siempre en la Argentina, que viene el Ministro de Educación y se reúne con el Ministro de Educación de la provincia, viene el Ministro de Producción y se reúne con el Ministro de Producción de la provincia, y que es lo natural, nosotros hoy estamos ante otro desafío, que esta información llegue a territorio, que sepan los intendentes todas estas herramientas, que las conozcan, porque a veces en la vorágine esto se pierde, y es este cambio de paradigma que además estamos planteando, donde los intendentes puedan ser protagonistas de sus ciudades, planificando, cosa que no se ha hecho en la Argentina, entonces la coyuntura que ocupa y preocupa al intendente, pero también la planificación, porque hay que gobernar para generaciones futuras.